Segundo bloque de Bombiobank Club. Es comediante, conductora, es actriz, es una grosa y estuvo con Guadalacloa. Dalia Guzmán. Qué lindo, por primera vez en Salta. ¿Podiste chusmear ver algo o no? Todavía no. Hiciste auto-auto. Pero sí. Te quedás y vas a... A recorrer a full. Sí. Bien. Mirá como se escucha mi voz así como... Está buenísimo. Y yo te sigo en Twitter. El otro día pusiste un tuit muy injusto que decía que soñaste que tenías una cabellera tremenda, divina. Y sí es divina. No, no, no. ¿A qué te lo quería? Vos sabés cómo somos las mujeres que... Queremos más. No, no, no. Este pelo está muy trabajado hoy. Está como... Le pusieron volumen y todo. Mi pelo real es como... Pero, ¿viste? Es como el push-up. Que vos te lo sacás y... Sí, la forma. Pero, claro. A primera impresión parece... Ay, qué tetas. Pero no, no, no. No, pero así te queda perfecto. Gracias. Muchas gracias. Divino. Che, ¿y qué lugar, qué tiempo, qué energía ocupa en tu vida la moda y la belleza? Y la verdad, honestamente, me encanta entrar a los locales, me encanta la ropa, me emociono, me siento una... Viste que cuando ves algo que te gusta y dices, ay, la necesito. La necesito. Pero soy vaga, soy vaga. Si yo pudiese estar acostada en mi cama y que me traigan las cosas, lo aceptaría de ese trato. Porque es mucho esfuerzo para una mujer estar presentable. Mucho esfuerzo. Viste que hay como muchos ítems que una tiene que hacer, que el hombre zafa. Este, y yo soy más del grupito. Noté un poquito de resentimiento cuando lo dijiste, ¿no? No, no con resentimiento. Es como una vida más simple lo del hombre. Qué injusticia. Sí. Y el humor, ¿en cuánto te ayuda a todas estas situaciones que uno tiene que, viste? A ver, salen desprolijas como madre, como empresaria, como trabajadora que vas a las corridas, que no sale todo perfecta como uno quisiera. El humor, ¿cuánto te ayuda? Y está buenísimo. Yo muchas veces cuando hago este tipo de laburos, que es mi trabajo, hacer monólogos de humor, me relaja eso de que no dependa. Es como mucha presión que tu laburo dependa mucho de cómo tenés el pelo. Entonces yo digo, bueno, yo soy humorista. Entonces es como que no está el acento tanto en estar impecable. Y bueno, obviamente a todas las mujeres nos gustaría ser modelo espectacular. Pero cuando no lo sos, reíte de eso. Tal cual. Pasala lo mejor posible. Bueno, la última. Esta entrevista es para un programa que se llama Bon Vivant. Y la pregunta del programa es saber qué costado es tu costado Bon Vivant. ¿Dónde te das vos el placer, tu inversión, tu plata que juntás con esfuerzos? Y bueno, la destino a esto. ¿Cuál es tu placer? Yo no soy como hiper consumista, pero sí soy... La verdad es que en ropa me gasto una plata, me gusta ir a comer a lugares lindos. Me doy como pequeños lujos todos los días de, no sé, de comprarme algo que me gusta mucho, de rico o... ¿Sola o acompañada? ¿Se comparte? Y acompañada o sola, depende de la situación. Sí, pero como son pequeños gustitos que trato de no quedarme con las ganas.